Revista de filosofía, volumen 73, 2017 David Hume y el juicio estético Juan Martín Prada, Universidad de Cádiz, España Resumen En este trabajo se analiza el intento de Hume De compatibilizar el reconocimiento de la diversidad En los juicios estéticos con la existencia de principios del gusto universales La exégesis de su propuesta de una norma del gusto Se desarrollará analizando su relación con las aportaciones anteriores De Locke, Shaftesbury, Addison y Hutchinson Fundamentalmente Asimismo, se valorará su impacto en la estética posterior Sobre todo en la crítica del juicio de Kant Palabras clave Hume Gusto Juicio estético Belleza Locke Addison Kant Fue en la primavera de 1756 Cuando David Hume finalizó su texto Of the standard of taste Un ensayo que acabaría siendo publicado Como parte integrante del libro Four dissertations Editado en Londres por Andrew Miller En 1757 En este escrito Hume intentó compatibilizar la propuesta existencia de principios del gusto universales Con la compleja diversidad de opiniones existentes de facto sobre las obras de arte Se trataba pues de elaborar una norma del gusto Y del sentimiento que él quería pudiese ser calificada como verdadera entre comillas Las reflexiones y diatribas sobre el gusto estético estaban alcanzando a mediados del siglo XVIII En Inglaterra, Escocia e Irlanda Un momento álgido Como lo demuestra el hecho de que entre 1756 y 1759 hicieran su aparición Junto a este de Hume Otros dos de los más importantes textos sobre esta cuestión Ision Test de Alexander Gerhard Ensayo ganador en 1756 de una medalla de oro D.T. Endingburg Society Y publicado en 1759 Y el discurso introductorio titulado On Taste Que añadirá Burke a la edición de 1759 De su conocida A Philosophical Inquiry into the Origin of Our Ideas of the Sublime and Beautiful Publicada por primera vez en Londres en 1757 Y que, de hecho, algunos consideran como una específica respuesta al texto de Hume Textos que revisaban muchas de las consideraciones expuestas años atrás sobre la problemática del gusto Sobre todo por Shaftersbury en su Advice to an Author 1710 O por Francis Hutchinson En su An Inquiry into the Original of Our Ideas of Beauty and Virtue Cuyo primer volumen vio la luz en 1725 Precisamente, este texto de Hutchinson Es el más claro antecedente del intento de Hume Al tratar de hacer compatibles los fundamentos que permitieran afirmar la existencia de un sentido interno Entre comillas, de la belleza Con la diversidad de gustos que empezaba a hacerse cada vez más obvia en las artes aplicadas del momento El mobiliario, la arquitectura y la jardinería, sobre todo Y que denotaban una creciente fascinación por las formas exóticas del arte egipcio Japonés, chino o hindustánico En el continente, la primera mitad del siglo XVIII había sido muy fructífera En cuanto a las reflexiones sobre el gusto Entre estas destacarían los escritos del español Benito Jerónimo Feijó Titulados Razón del Gusto y el No Sé Qué Incluidos en su Teatro Crítico Universal Publicado en 1734 El poema de Voltaire, titulado Le Temple du Goat 1733 Traducido muy pronto al inglés Publicándose en Londres en 1734 Así como otros muchísimos ensayos Entre los que podríamos también recordar El texto titulado Esaire sur le Belle de Léves-Marie André Publicado en 1741 O las exquisitas Reflexions sur le Goat De Madame de Lambert Publicado posthumamente ya en 1747 Indudablemente en la teorización francesa sobre el gusto El texto fue también fundamental la entrada Goat en la enciclopedia Volumen VII Escrito por Voltaire y que vio la luz en 1757 Un artículo que sin embargo había sido originalmente encargado a Montesquieu Quien murió antes de terminarlo El texto de Voltaire no obstante vendrá acompañado del fragmento del escrito de Montesquieu que no pudo concluir y que fue encontrado entre los papeles de su escritorio Y si sur le Goat dans les choses de la nature y del arte Así como el texto de D.Alembert titulado Reflexions sur le Sage et sur le bus de la philosophie dans les matières de Goat Una conferencia que éste había leído en la Academia Francesa el día 14 de marzo de 1757 En Inglaterra la teorización francesa sobre el gusto se dará a conocer muy pronto Y de hecho la publicación de Easy on Taste de Alexander Gerard Publicada por Miller en Londres en 1759 Irá ya acompañada de la traducción de los tres textos que integraron la entrada Goat de El Ciclopedia Por entonces Hume llevaba ya mucho tiempo interesado en la cuestión del gusto Ernest Kampbell 1980 Incluso considera probable que cuando The Select Society de Edimburgo propuso un premio al mejor ensayo sobre el gusto Y que ganó el texto de Gerard Hume participaba como juez en este certamen Siendo por entonces ya uno de los miembros líderes de la society Como se hacía ya patente en las numerosísimas observaciones que sobre cuestiones estéticas encontramos en los textos anteriores de Hume Sus mayores influencias en cuestiones estéticas provienen fundamentalmente de las lecturas de Shaftesbury Joseph Edison y Francis Hutchinson La presencia de la filosofía francesa es también muy determinante en sus consideraciones sobre el gusto Siendo sobre todo palpable en Of the Standard of Taste El influjo de Jean-Baptiste Dubois y en menor medida de Bernard Le Boyle de Fontenelle Y haríamos mal en olvidar que fue en Francia donde Hume compuso Sutratis of Human Nature París en el que permaneció tres años hasta su regreso a Londres en 1737 Ciertamente salta a la vista que la cultura y el pensamiento francés inundan el pensamiento de Hume en este periodo Es más, él consideraba a los franceses mucho más avanzados que a los ingleses en cuestiones de gusto Como muy perspicazmente nos recordará Kant en una de las páginas de su crítica del juicio Pero entremos ya al análisis de cómo va a tratar Hume de fundamentar su norma del gusto Para ello, en primer lugar, deberíamos señalar que, si bien para él la belleza y la deformidad no serían cualidades de los objetos Sino que pertenecían enteramente al sentimiento Existirán determinadas cualidades en los objetos que por naturaleza serían apropiadas para producir estos sentimientos particulares Es decir, que algunos objetos a causa de la estructura de la propia mente estarían por naturaleza concebidos para proporcionarnos placer o desagrado De ahí que of the standard of taste parta del reconocimiento de un sustrato común a toda la humanidad en lo referente a la belleza Y sobre el que Hume creía poder afirmar que, abro comillas, los principios del gusto vendrían a ser casi, si no completamente, los mismos en todos los hombres Cierro comillas Esta hipótesis de que ha de haber algunos principios en lo relativo a lo bello que sean comunes a toda la humanidad Esto es, que la universalidad del gusto estaría enraizada en la universalidad de la estructura causal de las percepciones de los sentidos humanos Era ya un rasgo típico de la estética británica del momento Cuando Hume afirma que, abro comillas, en medio de toda la variedad y capricho del gusto Algunas formas o cualidades particulares, debido a la estructura original de nuestra configuración interna Están calculadas para agradar y otras para desagradar Cierro comillas No estaría sino volviendo a lo ya planteado por Edison muchos años antes Cuando éste, en The Pleasures of Imagination, 1712, había escrito lo siguiente Abro comillas Mediante la experiencia encontramos que hay ciertas modificaciones de la materia Que la mente, sin examen alguno previo, las pronuncia a primera vista, bellas o deformes Cierro comillas Un posicionamiento idéntico al que defenderá Hume Lo encontramos presente también en el texto de Hutchinson An inquiry concerning the origin of our idea of beauty 1725 Abro comillas La presencia de algunos objetos nos agrada necesariamente Y la presencia de otros nos desagrada también necesariamente Por la misma constitución de nuestra naturaleza Uno es hecho ocasión de deleite Y el otro de desagrado Cierro comillas Hutchinson partía aquí de la idea de Shafterbury De un abro comillas Abro comillas Common sense Cierro comillas De un sentido de la belleza natural Existente en todos los hombres Y en el que se apoyaba para afirmar que Abro comillas Encontramos un acuerdo de los hombres en sus gustos para las formas Tan completo como en sus sentidos externos Cierro comillas Más adelante Burke en su inquiri También tomará como eje central de sus propuestas El supuesto de que Abro comillas Es probable que la norma en lo concerniente a la razón Y al gusto Sea la misma en todas las criaturas humanas Cierro comillas Una defensa De la universalidad del gusto que Basándose en ese Abro comillas Sentido común Cierro comillas Supuesto por Shafterbury Será el más claro antecedente del Sensus communis Aesteticus Defendido Décadas Después por Kant Y sobre el que este fundamentará Como es bien sabido Su exigencia de una validez universal de los juicios de gusto Puros entre comillas O de lo bello Así pues A lo largo del texto De la ley De la ley De la ley Hume Hume Al menos Al menos confirmar como válido un sentimiento Como garante y fundamento último Como veremos De esa norma del gusto tan ansiada Pero a pesar de aceptar como punto de partida el carácter universal de los principios del gusto Hume no dejará de recordarnos Como veremos Que son pocos los hombres Cualificados Abro comillas Para dar un juicio sobre una obra de arte O establecer su propio sentimiento Como la norma de la belleza Cierro comillas Apartado 2 El relativismo del gusto Y la búsqueda De las reglas de la belleza El contexto en el que Hume Trataraba de formular su norma del gusto Era indudablemente complejo Muchos seguidores de Locke Partiendo del rechazo de este De la doctrina de las ideas innatas Negaban también Que nuestros gustos pudieran surgir De algún sentido O capacidad natural de percepción Se iba generalizando así Sobre todo en la Inglaterra De principios del siglo XVIII La aceptación de que El gusto por la belleza Y el orden Solo podrían provenir del interés De la costumbre O de la educación Pronto Sin embargo Emergieron voces contrarias Entre ellas La de Francis Hutchinson Uno de los que Uno de los que Uno de los que Uno de los que más firmemente Se opusieron a este relativismo Respecto a las cuestiones del gusto Defendiendo que era posible Conciliar la negación De Locke De la doctrina de las ideas innatas Con la afirmación de un sentido interno Natural De lo bello En su opinión Ese sentido no tenía nada que ver Con una idea innata Sino que Al igual que los sentidos externos Se trataría de una capacidad De percepción O determinación de la mente Abro comillas Para recibir necesariamente Ciertas ideas A partir de la presencia de objetos Cierro comillas No obstante Y a pesar de los esfuerzos De Hutchinson El subjetivismo señalado Por la vieja fórmula Abro comillas De gustubus non est disputandum Cierro comillas Continuaba ganando adeptos Cada vez con más fuerza No podía evitar pues Hume Reconocer el poder Que ya Que ya A mediados del siglo Tenía esa Species of philosophy Entre comillas Que Abro comillas Repudiaba Toda esperanza De éxito En la búsqueda De una norma Del gusto Cierro comillas De ahí que Of the standard Of taste Fue concebido Precisamente Como una respuesta A esa situación Fruto de un intento De superación De ese relativismo Cada vez más Extendido Pero ante el que Hume Se mostró siempre firme Convencido Él también De la existencia De una especie De Abro comillas Sentido común Cierro comillas Common sense Estético La estrategia Por la que optó Hume Evitaba cautelosamente El incuestionable Relativismo En lo referente Al gusto físico O del paladar Sensitive taste Y sobre el que Locke había rechazado Específicamente Cualquier tipo De universalidad Centrándose solo En el Mental taste Es decir El gusto Aplicable A las obras De arte Frente al relativismo De nuestro gusto Culinario El juicio acerca De las obras De arte Y Por tanto Nuestra preferencia De unas frente A otras No podría Carecer De un fundamento Objetivo Y para defender Su posicionamiento Hume propuso Algunos ejemplos Comparando entre sí La obra De algunos literatos Abro comillas De cualquier manera E De cualquiera Que afirmase Que existe Una igualdad De ingenio Y elegancia Entre Ogilvy Y Milton O entre Bunyan Y Addison Se pensaría Que defiende Una extravagancia No menor Que si hubiese Sostenido Que la madriguera De un topo Es tan alta Como el pico De Tenerife O un charco Tan extenso Como el océano Cierro comillas Con estas comparaciones Intentaba negar El principio De la igualdad Natural de gustos No sería Para él Admisible Decir que John Bunyan Sería mejor Que Joseph Addison O que la literatura De Ogilvy Pudiera ser considerada De mayor calidad Que la de su admirado Milton Así pues Si no todos Los juicios De gusto En relación Con las obras De arte Eran igualmente Válidos Habría que inferir De ello La existencia De ciertas reglas Del arte En las que Podríamos basarnos Para enjuiciar Y valorar Diferentes obras Artísticas Para enjuiciar Para enjuiciar Y valorar Diferentes obras Y artistas Pero antes De continuar Parece pertinente Hacer aquí Algunas puntualizaciones Sin las que Quizá No podríamos Comprender en profundidad Lo defendido Por el filósofo Escocés En primer lugar Hay que tener en cuenta Que Desde un enfoque Empirista Todas las reglas Generales Del arte Se encontrarán Solo en la experiencia Es decir En la observación De los sentimientos Comunes De la naturaleza Humana En relación Con determinadas Formas O cualidades Por tanto Las reglas Generales De la belleza Solo podrían Derivarse Del estudio De lo que Nos agrada O desagrada Cuando esos Estímulos Se presentan Aislados Y en un alto Grado Cierro comillas En principio Para Hume Al igual Que para Hutchinson Decir que un objeto Es bello Sería simplemente Señalar su tendencia A causar en nosotros Una determinada Respuesta de agrado Por tanto Y en contra De la tradición Clasicista La regla De la composición Es decir Las reglas Del arte De lo bello Solo podrían Extraerse De la experiencia De la observación De lo que Nos agrada O desagrada No podríamos Pues pensar En ningún caso Que esas reglas Pudieran estar Fijadas Por razonamientos A priori Y que pudieran Considerarse Como conclusiones Abstractas Del entendimiento A partir De la comparación De tendencias O relaciones De ideas Fijas E inmutables Hume Rechazaba así La búsqueda De los Primeros Principios Entre comillas Del arte Aquellos Supuestamente Atemporales Y por lo general Vinculados A la perfección Y que seguían Siendo por entonces Los transmitidos En las instituciones Académicas Para él La expresión No podía Ser reducida A una cierta Forma de verdad O alguna forma De Abro comillas Verdad geométrica O Cierro comillas O Abro comillas Exactitud Cierro comillas Dado que Siguiendo Esos esquemas Abro comillas Se produciría Una obra Que Por experiencia Universal Se ha visto Que es De lo más Insípida Y desagradable Cierro comillas Así pues El filósofo Escoces Caracterizará Al gusto Como algo Espontáneo Ajeno A todo tipo De argumentos O reglas Previas A la propia Experiencia Singular Del objeto Continuaba Por tanto Avanzando En la vía Abierta Por Hutchinson Para quien El placer Que sentimos Ante lo bello No surgiría De un conocimiento De los principios Proporciones Causas O de la utilidad Del objeto Aunque ese conocimiento Pudiera sobre Añadir Un placer racional Consideración Esta última Que Hume También aceptará Aunque con ciertos Matices Sin embargo No debemos Identificar Esa espontaneidad Del juicio De gusto Con que Este Sea mero fruto De las primeras Impresiones Que nos proporciona Una obra A este respecto En su texto An inquiry Concerning The principle Of morals 1751 Hume ya había afirmado Que en muchos Órdenes De la belleza Y en particularmente Los referidos A las artes Más refinadas Abro comillas Es un requisito Emplear mucho Razonamiento Para sentir El adecuado Sentimiento Y un falso Deleite Podría frecuentemente Ser corregido Ser corregido Por argumentos Y reflexión Cierro comillas Por tanto Y al igual Que en lo concerniente A la belleza Moral El juicio De gusto Demandaría La asistencia De nuestras Facultades Intelectuales No sería El gusto Esencialmente Un efecto De determinados Estímulos Sobre un Espectador Pasivo Puesto Puesto Los placeres Surgirían También De la comprensión Activa Y del razonamiento De los espectadores Por ello Como veremos Más adelante Para Hume Como también Lo será Para Burke La mejora De nuestro gusto Dependerá También En gran medida De la de nuestro Entendimiento Apartado 3 La no coincidencia En los juicios De gusto Y sus causas Recordemos nuevamente Que En opinión De Hume Los principios Del gusto Son universales Y que serían Abre comillas Casi Sino completamente Los mismos En todos los hombres Cierro comillas Pero si las reglas Generales Del arte Pueden ser encontradas En la observación De los sentimientos Comunes De la naturaleza Humana Nos vemos Aocados aquí A plantearnos Una serie De preguntas ¿Cómo es que En muchas ocasiones No hay coincidencia En los juicios De gusto? ¿Cómo se explicaría Que no haya Uniformidad De sentimientos En relación Con las mismas Formas? ¿Cómo es posible La diferencia De juicios De gusto Cuando varias Personas Contemplan Una misma Obra De arte Si En teoría Los principios De la belleza Son universales Si son los mismos En todas las personas ¿En qué Podemos basarnos Para afirmar Que el juicio De gusto De un hombre Es preferible Al de otro Si los principios De lo de ellos Serían universales? Pues bien Las respuestas A estos interrogantes Las podemos encontrar En la siguiente afirmación Abro comillas Las emociones Más refinadas De la mente Son de una naturaleza Muy tierna Y delicada Requieren De la concurrencia De muchas circunstancias Favorables Para hacerlas actuar Con facilidad Y exactitud De modo que El menor estorbo exterior Las perturbaría Cierro comillas Por tanto Nos advierte Hume Para poder valorar La belleza De un objeto Tendríamos que Escoger con cuidado El tiempo Y el lugar Apropiados Y poner la imaginación Abro comillas En una situación Y disposición Adecuadas Cierro comillas Así pues Una perfecta Serenidad Mental Y una atención Apropiada Del objeto Serían condiciones Esenciales Para que nuestra Experiencia No sea engañosa Y podamos juzgar Adecuadamente La belleza Si por el contrario No nos hallamos En ese estado De serenidad Ni ponemos Suficiente atención Al objeto Que contemplamos Nuestro juicio Será erróneo De igual modo Abro comillas Un hombre Con fiebre No insistirá En que su paladar Es capaz De decidir Acerca de los sabores Tampoco Uno afectado De ictericia Pretendería Dar un veredicto Con respecto A los colores Cierro comillas Y en su opinión Es muy frecuente Que ocurran Incidentes Y situaciones Particulares Que viertan Luz falsa Sobre los objetos Impidiéndonos Una percepción Adecuada Al debilitarse Con ellos La acción De los principios Generales De los que Dependería Nuestro verdadero Sentimiento De la belleza Salta a la vista Que estos problemas En relación Con el gusto Son prácticamente Los mismos Que señaló Locke Como causas De la no correcta Diferenciación De las ideas Abro comillas No examinaré Aquí Hasta que punto La imperfección En diferenciar Unas ideas De otras Yace En el embotamiento O en defectos De los órganos Sensoriales Bien A la falta De penetración Ejercicio O atención En el entendimiento Bien A la prisa Y precipitación Natural En algunos Entendimientos Cierro comillas Es decir Hume estaría Identificando Como causas De un juicio De gusto Erróneo Los mismos Problemas Que para Locke Dificultaría En el poder Discernir Adecuadamente Unas ideas De otras Y lo haría Siguiendo aquí De forma Muy literal Al filósofo Inglés Llama sin duda La atención Como incluso El ejemplo Del hombre Con fiebre Antes mencionado Aparecía también En ese mismo apartado Del Easy Concerning Human Understanding De Locke Abro comillas Aunque suceda Que un hombre Con fiebre Perciba En el azúcar Un sabor amargo Mientras que En otras circunstancias Cualquiera sentiría Un sabor dulce Cierro comillas Apartado 4 La falta De delicadeza De la imaginación Para Hume Otra de las causas De que muchas personas No consigan El sentimiento Apropiado De la belleza Sería lo que Él denomina La falta De Delicadeza De la imaginación Entre comillas Noción a la que Le había dedicado En 1742 Un texto Titulado Of the Delicacy Of taste And patient Ya he señalado Antes Que Hume Admitía Que hay ciertas Cualidades En los objetos Que por naturaleza Son apropiadas Para producir los sentimientos De la belleza Y la deformidad Siguiendo casi El P de la letra Lo firmado por Edison En 1712 Sin embargo Y puesto que Esas cualidades Pueden encontrarse En pequeño grado Y pueden estar Mezcladas Y confundidas Entre sí El gusto Podría no llegar A verse afectado Por esas cualidades Tan pequeñas O no ser capaz Siquiera De distinguirlas De ahí la importancia De la delicadeza Del gusto Que consistiría En lo que los órganos De los sentidos Abro comillas Sean tan sutiles Que consistiría En que los órganos De los sentidos Abro comillas Sean tan sutiles Que no permitan Que nada Se les escape Y Al mismo tiempo Tan exactos Que perciban Cada uno De los ingredientes En la composición Cierro comillas Hay que tener Muy en cuenta Que la noción De belleza De Hume Es de tipo Relacional Y de ahí La importancia De que los espectadores Sean capaces De apreciar Todos los elementos Que componen Una obra Y de las relaciones Establecidas Entre sí Por tanto Solo en el caso De que exista En el sujeto Esa delicadeza Entre comillas Y que el observador Se halle En un estado De perfecta Serenidad mental Y dedique La atención Apropiada Al objeto Que contempla Serían aplicables Las reglas Generales De la belleza Por el contrario Cuando un crítico Carece De la delicadeza De gusto No haría Sino juzgar Sin distinción Atendiendo Solo a las cualidades Más manifiestas Y palpables Del objeto Y por tanto Escapándosele Los rasgos Más sutiles Que la obra De arte Contiene Pero detengámonos Por un instante En este interesante Concepto De la delicadeza Del gusto Entre comillas Y que Por cierto Tanto debe Al término Tanto debe Al término Fintaste Empleado por Edison Ser poseedor Delicadeza De gusto De ese Talento Entre comillas Como lo denomina Hume Supondría Poseer órganos Sesoriales Útiles y exactos Con los que Sentirnos Afectados Sensiblemente De manera Adecuada Por cada una De las partes Que integran La obra De arte Pero esa Delicadeza No sería Solo condición Del goce Y satisfacción Resultado De la experiencia De los rasgos Magistrales De la obra De arte Sino también Causa De Abro comillas Una desazón Equivalente Al percibir Los descuidos Y faltas Cometidas Por el artista Es decir Que la delicadeza Del gusto No sensibilizaría Ante todos Ante todos Los elementos Constitutivos De las obras Y Por tanto No solo Ante sus rasgos Excelentes Sino también Ante los errores Descuidos O incoherencias En las obras Que personas Carentes De esa delicadeza De gusto No serían Capaces De apreciar Apartado 5 La dimensión estética En el camino Hacia la perfección Del ser humano Es preciso Hacer hincapié En que El texto Of the Delicacy Of taste And passion Hume se muestra Convencido De que cultivar El goce De las artes Liberales Nos permite Formarnos Naciones más Exactas De la vida El cultivo Del goce De las artes Liberales Y por tanto El fomento De nuestra delicadeza De gusto Nos ayudaría A ir poco a poco Perdiendo lo que Él denomina Delicadeza De pasión Entre comillas Esa que nos hace Abro comillas Extremadamente Sensibles A todos los accidentes De la vida Cierro comillas Y que tan Incómoda Nos resulta En ocasiones La delicadeza Del gusto Reduciría Pues Nuestra sensibilidad Ante aquellas cosas Que nos afectan Negativamente Pero que no son Realmente Importantes Por tanto Adquiriendo Delicadeza De gusto Abro comillas Muchas cosas Que complacen O afligen A otros Nos parecerán Demasiado frívolas Para merecer Nuestra atención Cierro comillas Un gusto Cultivado Para las bellas artes Mejoraría Pues Nuestra sensibilidad Para todas Las pasiones Delicadas Y agradables Al mismo tiempo Que dejaría La mente Abro comillas Incapaz De emociones Más rudas Y turbulentas Cierro comillas Una noción De la delicadeza Del gusto Entre comillas Que resulta De vital importancia Para entender La relevancia Que Hume Da a la dimensión Estética En el camino Hacia la perfección Del hombre Anticipando Muchas de las Consideraciones En las que Sobre todo La estética Alemana Y particularmente Friedrich Schiller Lo insistirá Años más tarde En efecto Para Hume La perfección Del hombre Y la perfección Del sentido O del sentimiento Se encontraban Estrechamente Vinculadas La conexión Originaria Entre la delicadeza De gusto Y la delicadeza De pasión No es sin embargo Aclarada por Hume Se muestra Convencido De que Abro comillas Nada es tan apropiado Para curarnos De esta delicadeza De pasión Como el cultivo De ese gusto Más elevado Y refinado Que nos hace Capaces De juzgar Los caracteres De los hombres Las composiciones Del genio Y las producciones De las artes Más nobles Cierro comillas Un gusto refinado Equivaldría Por tanto A un buen sentido Nada pues Mejoraría Tanto el temperamento Abro comillas Como el estudio De las bellezas De la poesía La elocuencia La música O la pintura Cierro comillas De modo que Las Abro comillas Suaves Y delicadas Emociones Cierro comillas Soft And tenor Excitadas Por las artes Serían capaces De apartar De nuestra mente El Abro comillas Apresuramiento De los negocios Y el interés Personal Cierro comillas Al fomentar La reflexión Y la Predisponer Y E Al fomentar La reflexión Y al Predisponernos A un estado De tranquilidad Suscitadora De Abro comillas Una agradable Melancolía Que De todas Las disposiciones De la mente Es la más Apropiada Para el amor Y la amistad Cierro comillas Apartado Sexto ¿Cómo desarrollar La delicadeza De nuestro gusto? Pero si un gusto Delicado Resulta algo De tantísima importancia Para el perfeccionamiento Del ser humano Parece imperativo Que nos preguntemos Aquí ¿Cómo podemos Desarrollar La delicadeza De nuestro gusto? Y la respuesta Que podemos Encontrar En Hume No deja Lugar a dudas Abro comillas Nada Tiende Más A incrementar Y mejorar Este talento Que la práctica En un arte Particular Y el frecuente Examen O contemplación De una clase Particular De belleza Cierro comillas Apostillando A continuación Que Abro comillas La misma habilidad Y destreza Que da la práctica Para la ejecución De cualquier obra Se adquiere también Por los mismos medios Para juzgarla Cierro comillas Que la práctica De un arte Particular Fuese uno De los medios Para desarrollar La delicadeza De nuestro gusto Es algo Que estaba siendo Defendido De forma especialmente Intensa Por los académicos Franceses Y cuya influencia Se aprecia Muy claramente En Hume Bastaría recordar Por ejemplo Lo propuesto Por el conde Kailus En su conferencia Entre la academia Titulada Del amateur De 1748 Donde este afirmó Que para poder Entender el arte Abro comillas Es casi indispensable Copiar todo tipo De obras Dibujar Y pintar Cierro comillas E Abro comillas Es casi indispensable Copiar todo tipo De obras Dibujar Y pintar Y practicar Todas las técnicas Del arte bello Cierro comillas Años más tarde En 1758 Y tratando Precisamente De defender Al artista Como el único Crítico adecuado De las obras De arte Charlize Nicolás Cochin Asegurará En una disertación Ante la academia Que solo los artistas Podrían ser Los verdaderos jueces Entre comillas Con lo que solo El practicante Experimentado El conocedor El conocedor Del oficio Podría llegar A tener Una opinión Autorizada De todo ello Que no pueda resultarnos Extraño Que Diderot Acabará Convirtiéndose En un auténtico Experto En relación Con los aspectos Técnicos Y procedimentales De las artes Plásticas Fundamentando Muchos de sus Juicios críticos En consideraciones Que parecen Emerger De la mente De un auténtico Pintor En todo caso E independientemente De que la práctica De un arte En particular Sea o no Requisito Obligado Para un correcto Juzgar Las obras Otro punto Señalado Por Hume Resulta Incuestionable La frecuente Contemplación Y estudio De una clase Particular De belleza Es práctica Obligatoria Para la mejora De nuestra Delicadeza De gusto Afirmación Por cierto Que veremos Años más tarde Reformulada Bellamente Por Voltaire Para quien El conocimiento De las artes Hace que Abro comillas Nuestros oídos Poco a poco Aprendan a escuchar Y nuestros ojos A ver Cierro comillas No obstante Hume también señaló Una segunda vía Para el desarrollo De nuestro gusto Y que tendría Que ver Con la relación Que él observó Entre razón Entendimiento Y gusto Abro comillas La misma excelencia De las facultades Que contribuye A mejorar la razón Sería esencial Para las operaciones Del verdadero gusto Cierro comillas Afirmando a continuación Que es raro Abro comillas Encontrarse con un hombre Que teniendo un gusto Preciso No tenga también Un sólido entendimiento Cierro comillas Así pues Un gusto refinado Equivaldría En alguna medida A un buen sentido Una correlación Entre gusto Y entendimiento Que será fundamental En la estética Posterior Y que veremos Presente En muchos De los filósofos Prerrománticos Y nuevamente De forma especialmente Clara En Schiller Para quien Abro comillas Un gusto cultivado Era unido Casi sin excepción A un entendimiento Claro Cierro comillas Para la defensa De esta relación Entre gusto Y entendimiento Hume se apoya En la superstición De que para juzgar Correctamente Una obra genial Abro comillas Hay tantos puntos De vista A tener en cuenta Tantas circunstancias Que comparar Y tanta necesidad De conocer La naturaleza humana Que ningún hombre Que no posea El juicio más sólido Hará nunca Una crítica tolerable De tales obras Cierro comillas Por ello Mejorando las facultades Que contribuyen A la actividad De razonar Podríamos mejorar Nuestro gusto Pero aquí Nos vemos forzados A volver a la cuestión Antes aludida De hasta que punto Del juicio de gusto No dependería Solo de la experiencia Inmediata del objeto Y de la sensibilidad O delicadeza De nuestros sentidos Al ser también Modificable Mediante otras instancias A este respecto No hay que olvidar Que Locke En An Easy Concerning Human Understanding Ya había Afirmado La posibilidad De que el ser humano Podría En la mayor parte De los casos Cambiar el grado De desagrado Que le producen Ciertas cosas O acciones Cierro comillas Dado que el gusto De la mente Sería susceptible De cambios Ya fuese Mediante una Consideración Adecuada Del objeto La práctica O la costumbre Por otra parte La intervención Del entendimiento Resultaría Para Hume Necesaria Para evitar Errores En el juicio estético Mejorando este En la medida En que lo hacen Las capacidades De la razón Una conexión Entre entendimiento In gusto Y gusto Que veremos Luego especialmente Presente en Burke Convencido también Él De que En el gusto Intervendrían No solo Los sentidos Y la imaginación Sino también El entendimiento Dado que sería Esta facultad La que nos permitiría Descubrir Las faltas Y errores De los que pudiera Adolecer Una obra de arte Es más En opinión Del pensador Irlandés Para que pudiéramos Hablar de Buen Entre comillas Gusto El entendimiento Tendría que Actuar con el fin De evitar Que nuestro juicio Fuese víctima De los efectos De las primeras impresiones Sin la participación Del entendimiento El juicio sería Débil Y precipitado Con lo que Basándose En lo ya Afirmado por Hume El fortalecimiento De la facultad Del entendimiento En lo referido A las obras De arte Vendrado Para Burke Abro comillas Por el ejercicio Adecuado Y bien dirigido Cierro comillas Apartado 7 Los principios Generales De la belleza Visto todo lo anterior Parece pertinente Que abordemos Ya de forma Más extensa La cuestión De los principios Generales De la belleza Para Hume Como ya se ha señalado Las reglas Generales De la belleza Se derivarían De la observación De lo que Nos agrada O desagrada Convencido De que La naturaleza Habría puesto Una relación Específica Entre formas Y sentimientos Y que deberíamos Descubrir Investigando La acción Sobre nosotros De cada belleza En particular Sin embargo Hume Reconocía Que este Podría No ser El mejor Camino Para la Elucidación De estos Principios En efecto Eran muchas Sus dudas Acerca de que Esta investigación Pudiera ser Considerada Como la vía Más adecuada Para alcanzarlos De hecho En Of the Standard Of Taste Parece limitarse A aceptar La imposibilidad Señalada Antes Por Addison De identificar La causa Eficiente Del agrado Desagrado Que nos Producen Las formas De los Objetos Recordemos Que En opinión De Addison No podríamos Abro comillas Bosquejar O señalar Las diversas Causas Necesarias Y eficientes De que Dimina De que Dimana Nuestro Placer o Disgusto Cierro comillas Siendo 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 imposible Descubrir Descubrir Las causas De las Relaciones Entre las E Siendo Imposible Descubrir Las causas De las Relaciones Entre las Cualidades Formales Del objeto Y el Placer O disgusto Que nos Producen Es decir Que para Addison La alegría O variedad De los Colores Así como La simetría Y proporción De las Partes De un Objeto Suscitarían En nosotros El placer Que es Propio De la Experiencia De algo Bello Pero En ningún Caso Sería Posible Averiguar La causa Eficiente De ese Placer No Podríamos Llegar A saber Pues Que es Lo que En última Instancia Explicaría La correspondencia Entre esas Cualidades Y el Placer Que nos Suscita Hume Incluso Va a ir Más allá De la Limitación Señalada Por Addison Renunciando También A Identificar Las propiedades De los Objetos Que causan En nosotros El sentimiento De belleza Una Renuncia Que Sin embargo No será Compartida Por muchos De sus Seguidores Y de hecho Burke Tratará pronto De enmendarla Volviendo A especificar Como había Hecho Addison Un conjunto De cualidades Suscitadoras En nosotros Del sentimiento Propio De la Experiencia De lo Bello Por Por contra Aunque Existiesen Principios De aprobación Generales El gusto Dependería Para Hume De tantos Incidentes Y situaciones De tantas Variables Que no sería Efectivo Un análisis Centrado En las Propiedades Específicas De los Objetos Así De las Cosas Hume Optó Finalmente Por afirmar Que Las Reglas Generales Del Arte Deberían Derivarse De una Segunda Vía Que tendría Que ver Con el Análisis De los Modelos Ya Establecidos En la Historia Y Que habrían Conseguido Perdurar En el Tiempo Esta Vía De carácter Histórico Consistiría En Constatar Abro Comillas La Duradera Admiración Que rodea Esas Obras Que han Sobrevivido A todos Los Caprichos De la Moda A todos Los Errores De la Ignorancia Y La Envidia Cierro Comillas Las Bases Que Fundamentarían El Juicio De Gusto Correcto No Podrían Radicar En El Mero Análisis De Cualidades Formales Específicas Sino En Algo Mucho Más Complejo En Situar A La Historia Como Filtro Del Valor Y Calidad De Las Obras De Arte Poniendo Entre Varios Ejemplos El Caso De Homero Quien Abre Comillas Complació En Atenas Y En Roma Hace 2000 Años Y Es Todavía Hoy Admirado En París Y Londres Cierro Comillas Hume Recuerda Que Este Criterio Histórico Que Él Considera Idóneo Para Enjuiciar Las Obras De Arte Tendría Sin Embargo Esca Aplicabilidad En El Ámbito De La Ciencia Pues Desacreditadas Y Sustituidas Por Otras Nuevas Algo Que Por El Contrario No Sucedería En Las Bellezas Propias De La Elocuencia Y La Poesía Abro Comillas La Filosofía Abstracta De Cicerón Ha Perdido Su Crédito Pero La Veemencia De Su Oratoria Es Todavía Objeto De Nuestra Admiración Cierro Comillas En Resumidas Cuentas Esta Segunda Vía Para Alcanzar Las Reglas Generales Del Arte Se Basaría En Apelar A Los Modelos Y Principios Establecidos A lo Largo Del Tiempo Por El Consentimiento Y La Experiencia Común De Las Naciones Y Las Épocas Pues Aunque Una Nación Civilizada Pudiera Estar Equivocada En Su Preferencia Por Un Autor Épico O Trágico Abro Comillas Nunca Se Ha Visto Que Hierre Durante Largo Tiempo Cierro Comillas Cediendo Así Finalmente Ante La Fuerza Del Verdadero Genio Entre Comillas Y Es Precisamente Desde Este Enfoque Histórico Desde El Que Nuestro Filósofo Se Atreverá A Afirmar Que Abro Comillas La Dificultad De Encontrar La Norma Del Gusto Incluso En Casos Particulares No Es Tan Grande Como Parece Cierro Comillas Formalizaciones Diversas De Este Criterio Histórico Serán Frecuentes En Los Escritos De La Segunda Mitad Del Siglo Dieciocho Perviviendo Aún Claramente En Kant Quien Siempre Atento Lector De Hume Se Posicionará En Su Critic Der Urteis Kraft En Apoyo De Este Criterio Para Elaboración De Los Juicios De Gusto No Obstante En El Contexto De La Filosofía Kantiana Podría Parecer Que La Aceptación De Este Criterio Basado En La Consideración De Las Obras De Los Antiguos Como Modelos Y Que A Todas Luces Podría Ser Considerado Como Una Especie De Apropiación A Priority De Las Fuentes Del Gusto Entraría En Contradicción Con La Autonomía Del Gusto El Juicio De Gusto Por No Ser Determinable Por Conceptos O Preceptos El Que Más Necesita De Ejemplos De Lo Que Más Persistentemente Ha Merecido El Aplauso En El Progreso De La Cultura Para Él Este Criterio No Implicaría Pues Convertirnos En Meros Imitadores De Los Antiguos Sino Solo Reconocer Que No Hay Uso Alguno De Nuestras Fuerzas Por Libre Que Sea Ni Si Quiera De La Razón Y Que No Incurriera En Tanteos Deficientes Si Todo Sujeto Tuviera Que Comenzar Siempre Partiendo Enteramente De La Tosca Disposición De Su Natural En Vez De Arrancar De Los Ya Efectuados Por Otros Que Le Precedieron Cierro Comillas Sin Embargo Hay Que Aclarar Que Hume No Propuso El Empleo De Este Criterio De Tipo Histórico De La Misma Manera Que Lo Hará Kant En El Caso Del Pensador Escocés Este Criterio No Se Orienta Que Los Ejemplos De Los Antiguos Sirvan De Guía Para Que En Nosotros Mismos Los Principios Del Gusto Como Supondrá El Filósofo Prusiano Sino Que Lo Que Sugirió Es Extraer Principios Artísticos Generalmente Admitidos Tomándolos De Aquellos Que Como Mero Terencio O Virgilio Mantendrían Abro Comillas Un Imperio Universal Indiscutido Sobre Las Mentes De Los Hombres Cierro Comillas Podría Dar La Falsa Impresión De Que Hume Habría Intentado Con Ella Una Nueva Reducción De Los Principios Del Gusto A Una Serie De Reglas Como Algunos Años Antes Había Hecho Baumgarten En Sus Meditaciones Meditaciones Philosophicae De Nonilus De Nonulis Ad Poema Pertinentibus 1735 En Efecto Hay Quienes Han Interpretado Que Lo Que Propuso Hume Con Todo Ello Era Una Limitación De Sus Principios A Una Serie De Reglas Generales Que Contrastadas Su Validez Históricamente Y De Cara A La Práctica Artística Se Presentarían Como Principios Poéticos Preestablecidos Sin Embargo Incorriríamos En Un Grave Error Si Interpretamos Que La Propuesta De Hume Cae En La Simple Prescripción De Reglas Generales De Lo Bello A La Manera De Lo Propuesto Por Baumgarten Por El Contrario Hume Hume Evitó Siempre Señalar Cuáles Podrían Ser Esos Principios Apenas Señalando La Simplicidad En Contra Del Extenso Refinamiento Como Una De Las Cualidades Esenciales De La Buena Literatura En En Realidad En El Contexto De Su Pensamiento Estético Debemos Entender Ese Criterio Histórico Como Una Estrategia Orientada Sobre Todo A Elaborar Una Teoría De La Comparación Que Se Consolidaría Como Medio Para No Caer En Errores Para Un Correcto Juzgar De Las Obras De Arte Abro Comillas Solo Por Comparación Fijamos Los Epítetos De Alabanza O Rechazo Y Aprendemos Cómo Asignar Su Debido Grado A Cada Uno Cierra Comillas Por Tanto El Criterio Histórico En Hume No Se Orientará A Marcar Pautas Para La Creación Que Debieran Ser Seguidas Por Los Artistas O Que Solo Sirviesen Como Elementos Cuya Adecuada Presencia En Las Obras Pudiera Plantearse Como Base En Los Juicios De Gusto Así Este Criterio Fundamental En El Campo De La Recepción Como Base De Un Juicio Que Debe Actuar Por Contraste Abro Comillas Una Gran Inferioridad De Belleza Molesta A Una Persona Versada En La Mayor Excelencia De Esa Clase Y Es Por Esa Razón Que Se La Considerará Deforme Cierro Comillas Las Nosotros Comparados Con Los Experimentados En Otras Obras Servirían En Principal Criterio De Evaluación Abro Comillas Alguien Acostumbrado A ver Examinar Y sopesar Las Diversas Obras Admiradas En Las Diferentes Épocas Y Naciones No Puede Sino Evaluar Los Méritos De Una Obra Que Se Le Presenta Y Asignarle Su Lugar Correspondiente Entre Las Producciones Del Genio Cierro Apartado Octavo Fuentes De Discrepancia En Los Juicios De Gusto Como Ya He Señalado Aunque En Opinión De Hume Los Principios De Gusto Serían Prácticamente Universales Notado Los Juicios De Gusto Serían Igualmente Válidos Es Más Una Obra Podría Ser Un Fracaso Aunque Gustará Mucha Gente De Modo Que Un Espectáculo Impactante Shocking Podría Satisfacer El Gusto Vulgar Pero No El Refinado Por Tanto Se Encontraría Ya Presente Aquí La Cautela Que Tan Importante Sería En Kant Ante Todo Lo Carece De Un Gusto Refinado Son Los Peligros De Esas Bellezas Que Hume Denomina Llamativas Entre Comillas Florid O Superficiales Superficial Y Que Solo Consiguen Complacernos En Las Primeras Impresiones Pero Que Al Contemplarlas Con Más Calma Dejan Pronto De Agradarnos Al Darnos Cuenta De Sus Carencias Y Defectos Por Eso El Juicio De Una Obra Debería Estar Precedido De Un Análisis Atento Y Reflexivo Y Bajo Distintos Puntos De Vista Percibiendo Cuidadosamente La Relación Entre Las Partes Que Le Integran Distinguiendo Los Verdaderos Caracteres De Su Estilo Siendo Incluso Un Requisito Necesario El Que Esa Misma Obra Fuese Analizada Detenidamente Perucet Por Nosotros Más De Una Vez Hume Denunciaba Así Los Peligros De La Agitación O Premura Que Suele Acompañar El Primer Examen De Una Obra Y Que En Su Opinión Conducían A Confundir Abro Comillas El Genio E Abro Comillas El Genuino Sentimiento De Of The Standard Of Test Se Haya Presente También La Exigencia De Que El Juicio Estético Debe Estar Liberado De Cualquier Idea Preconcebida Que Situye Al Crítico En La Parcialidad Anticipando En Cierta Manera El Desinterés Entre Comillas Cantiano Y Como Muy Explicitamente Queda Expresada En La Siguiente Afirmación Abro Comillas Para Capacitar A Un Crítico De La Sena Para Llevar A Cabo Esta Tarea Debe Preservar Su Mente Libre De Todo Prejuicio Y No Permitir Que Nada Entre En Su Consideración Más Que El Objeto Sometido A Examen Por Tanto Para Que Una Obra De Arte Produzca Su Debido Efecto Esta Debería Ser Examinada Atentamente Atentamente No Hallándose El Crítico Bajo La Influencia De Prejuicios De Todos Sus Sentimientos Naturales Entre Comillas Estarían Pervertidos Pero Donde Hume Hace Una Aportación Más Original Es En La Consideración De Otras Dos Fuentes De Discrepancia Acerca De Las Valoraciones De Gusto Hasta Entonces Apenas Consideradas Una Psicológica Y Otra Histórico Geográfica Dos Causas De Variedad En Los Gustos Que Servirían Para Marcar Una Diferencia En Los Grados De Nuestra Aprobación O Rechazo De Determinadas Obras Aunque No Podrían Ser En Ningún Caso Insiste Hume Suficientes Para Que Tuviéramos Que Considerar Al Gusto Estético Como Algo Relativo La Primera De Estas Dos Fuentes Se Apoyaría En La Suposición De Que Cada Uno Elegimos A Nuestro Autor Favorito De La Misma Manera Como Elegimos A Nuestros Amigos Es Decir Por Similitud De Temperamento Y De Carácter Y En La Que La Edad Jugaría También Un Papel Clave Abro Comillas A Los Veinte Años Ovidio Puede Ser El Suposición De Que A Medida Que Vamos Abandonando La Juventud Iríamos Prefiriendo Las Abro Comillas Reflexiones Sabias Y Filosóficas Respecto A La Conducta En La Vida Y A La Moderación De Las Pasiones Cierro Comillas Como Segunda Fuente De Discrepancia Acerca De Las Valoraciones De Gusto Se Hallarían Los Hábitos Y Opiniones Particulares De Cada Época Y País De Modo Que Cuando Leemos Una Obra Nos Agradarían Más Las Escenas Y Personajes Que Nos Recuerdan Los Que Podamos Encontrar En Nuestra Propia Época Y País Y Si Bien Un Individuo Oculto Y Dotado De La Alta Capacidad Reflexiva Podría Aceptar Estas Peculiaridades Y Usos Esta Aceptación Sería Mucho Más Difícil En Usuales Como Para Que Le Agraden Escenas Que Nada Se Le Parecen Cierro Comillas No Obstante No Hay Que Pasar Por Alto Que Hutchinson Ya Había Escrito En 1725 Sobre La Compatibilidad Entre La Diversidad De Gustos Acerca De Las Formas De Las Artes En Los Diferentes Países Y Culturas Y La Uniformidad De Nuestro Sentido De La Belleza Su Propuesta Manifestada En An Inquiry Into The Original Of Our Ideas Of Beauty And Virtue Consistía En Hacer Depender Este Sentido Del Principio De La Unidad De La Variedad Creyendo Que Con Ellos Se Hacía Posible Coinciliar La Diversidad De Gustos Observable En Los Diversos Países Con El Reconocimiento De La Existencia De Un Sentido Natural Y Por Tanto Universal De Lo Países Asiáticos No Se Siguiesen Las Proporciones Griegas O Romanas Habría En Ellos También Una Proporción Mantenida Una Uniformidad De Las Diversas Partes Entre Sí Y Respecto Del Todo Sin Embargo La Problemática Señalada Por Hume En Relación Con La Condición Geográfica Del Gusto Estético Acabó Por Convertirse En El Escollo Más Difícilmente Salvable En Su Intento Defender La Universalidad De Los Principios De La Belleza Una Problemática Que Con El Tiempo Poco A Poco Iría Derivando Inexorablemente Hacia Una Teoría Del Relativismo Estético Como Columinará Con Herder Ya En Los Albores Del Nuevo Siglo Recordemos Que En Su Obra Halingon Este Afirma Este Afirmará Que Abro Comillas En Cada Pueblo Se Observa Un Rumbo Que Le Es Propio En La Unión De Lo Agradable Cierro Comillas Palabras Que Anunciarán El Inicio De La Irreversible E Palabras Que Anunciarán El Inicio Del Irreversible Proceso De Liquidación De La Nación De Validez Universal En Relación Con Los Principios Del Gusto Defendida Por Hume Y Que Veremos Constatarse Ya Plenamente En Los Escritos Etnográficos De Mediados Del Siglo XIX Otra Fuente De Discrepancia En Los Juicios Estéticos Señalada Por Hume Fue La Vinculada A La Separación Temporal Entre El Presente Del Espectador Y La Época En La Que Fue Realizada La Objeto De Su Experiencia Con Ello Intento Justificar Que La Comedia Por ejemplo No Solo Fuese Transferible De Una Nación Otra Sino Que Tampoco Lo Fuera De Una Época Otra Diferentes Costumbres O Hábitos Dificultarían Que Pudiéramos Conmovernos Hoy Con Determinadas Acciones O Rasgos De Una Obra Solo Apreciables Adecuadamente En La Época Concreta En La Que Ésta Fue Realizada Una Fuente De Discrepancia En Los Juicios Estéticos En La Que Hume Debería Ver Una Posible Solución Para La Vieja Controversia De Los Antiguos Y Los Modernos La Conocida Quereya Ésta Cataliza A Finales Del Siglo XVII Con La Publicación En 1688 De La Obra Paralel Des Ancients Et Des Moderns De Charlie P. Raoult Había Pasado Muy Pronto A Inglaterra Su Importancia Hume Se Viese Obligado A Considerarla En Su Ensayo Sobre La Norma Del Gusto De Atribas Cuyas Causas Él No Veía En Una Serie De Planteamientos Estéticos Contrapuestos Sino Que Si Hubiese Pasado Por Alto Precisamente Esa Dimensión Temporal Que Él Consideraba Como Una De Las Fuentes Principales De Divergencia En Los Juicios Estéticos Apartado 9 La figura del crítico y la norma del gusto Hay Que Insistir En Que Para Hume Todas Las Fuentes De Discrepancia Acerca Acerca De Las Valoraciones De Gusto Señaladas Anteriormente No Implicarían En Absoluto Un Relativismo En Cuanto Que Es La Belleza Pero Si Que Debieran Ser Tenidas En Cuentra Como Reguladoras De Los Grados De Aproviación O Rechazo Que Podría Suscitar Una Obra En Sus Lectores O Espectadores Asimismo Y Aunque Él Defendía Que Los Principios Generales Del Gusto Son Uniformes En La Naturaleza Humana La Mayor Parte De Los Seres Humanos Nos Hallaríamos Sometidos A Prejuicios Defectos O Desviaciones De Nuestras Facultades Adoleciendo En Ocasiones De La Suficiente Delicadeza De Gusto Como Para Ser Capaces De Apreciar Los Elementos Más Sutiles De Las Obras Condiciones Que Podrían Hacernos Pensar Equivocadamente En La Inexistencia De Tales Principios Generales Del Gusto De Todo Ello Y Considerando Hume Que La Mayor Parte De Los Seres Humanos Nos Hallaríamos Siempre Bajo Una U Otra De Estas Imperfecciones Afrimo Que Se Considera Un Personaje Raro Al Verdadero Juez En Bellas Artes Incluso Hasta En Las Épocas Más Refinadas Cierro Comillas Por Tanto Solo Podríamos Considerar Como Tales Aquellos Críticos Que Poseen Que Posean Abro Comillas Un Juicio Sólido Unido Un Sentimiento Delicado Mejorado Por La Práctica Perfeccionado Por La Comparación Y Libre De Todo Prejuicio Y El Veredicto Unánime De Tales Jueces Donde Quiera Que Se Les Encuentren Es La Verdadera Norma Del Gusto Y De La Belleza Cierro Comillas Es decir La Verdadera Norma Del Gusto Y De La Belleza Sería Solo Derivable Del Veredicto O La Coincidencia Plena De Los Juicios De Aquellos Que Cumpliesen Estos Requisitos Esta Original Propuesta De Hume Suponía Pues Un Drástico Cambio En La Fundamentación De Es Decir En El Ámbito De Su Producción En La Búsqueda De Principios A Seguir Por Parte Del Artista Y Considerados Como Principios A Priority Del Gusto Sino En La Experiencia De Las Obras En El Campo De Su Recepción Por Parte De Una Serie De Expertos Insistamos De Nuevo En Que En La Exigencia De Hume De Que El Verdadero Juez De Las Bellas Artes Figura Que Por Otra Parte Guardaría Muchas Resonancias Con El Virtuoso Entre Comillas De Shafters Bury Debe Estar Libre De Todo Prejuicio A La Hora De Emitir Su Veredicto Se Hallaría Un Claro Antecedente De La Exigencia Kantiana De Una Percepción Desinteresada Entre Comillas Y Que Como Sabemos El Filósofo Prusiano Consideraba Como Sobre Lo Bello No Obstante Kant Consideró Necesario Ir Mucho Más Lejos Que Hume Negando Tajantemente Una Exigencia Planteada Por Éste Y Que Era La De Atender En El Juicio De Una Obra A Los Fines O Propósitos Para Los Que Ésta Ha Sido Concebida Algo Que Sería Del Todo Incompatible Con El Planteamiento Kantiana Para Hume En Efecto Abro Comillas Toda Obra De Arte Tiene También Un Cierto Fin A Propósito Para El Que Está Calculada Y Ha De Ser Así Considerada Más O Menos Perfecto Según Se Adecude Al Alcanzar Este Fin Según Se Adecude Al Alcanzar Este Fin El Objeto De La Elocuencia Es Persuadir El De La Historia Instruir Instruir El De La Poesía Complacer Por Medio De Las Pasiones Y De La Imaginación Cierro Comillas Finalidades Que En Su Opinión Debieran Ser Consideradas Siempre Al Examinar Una Determinada Obra Y Que Permitirían Juzgar Hasta Qué Punto Los Medios Empleados Se Adaptan A Sus Respectivos Propósitos Es Difícilmente Discutible Que El Pensamiento Estético De Hume Encontró En Kant Su Más Importante Interlocutor Y De 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 Sería Muy Difícil Entender El Rechazo Kantiano De Un Principio Objetivo Del Gusto Sin Tener En Cuenta Lo Anticipado Por Hume No Obstante Si Bien El Influjo De Este En La Crítica Del Juicio Es Notable Tampoco Hay Que Olvidar Que Kant Consideraba Que El Empirismo No Había Sido Capaz De Fundamentar Filosóficamente La Cuestión Del Gusto Hemos De Recordar Que Al Igual Que Kant E Hemos De Recordar Que Al Igual Que Para Kant No Era Aceptable El Posicionamiento Racionalista Para El Que El Juicio De Lo Bello Descansaría Sobre Conceptos Determinados Confundiéndose Por ello El Juicio De Gusto Con El Juicio Sobre Lo Bueno O Lo Perfecto Tampoco Sería Para Él Suficiente Juzgar Solo Conforme A Motivos Empíricos Es decir Que No Pudiera Darse Más Que A Posteriori Por Medio De Los Sentidos Desde La Perspectiva Kantiana El Empirismo De La Crítica Del Gusto Supondría Que El Objeto De Nuestra Satisfacción No Se Distinguiría De Lo Agradable Si El Racionalismo Si El Racionalismo Fundaría La Satisfacción Estética En Conceptos No Distinguiendo Lo Bello De Lo Bueno Y De Lo Perfecto En Opinión De Kant El Empirismo La Fundaría En La Sensación Resolviéndola Equivocadamente En Lo Agradable Racionalistas Y Empiristas Pues Habrían Negado El Valor Independiente De La Belleza A Cuya Defensa Kant Dedicará Todos Sus Esfuerzos En Efecto En La Crítica Del Juicio Trató De Reconocer En La Belleza Un Fundamento Independiente Y Firme Referido Al Juicio Una Finalidad Autónoma Que Revelaría La Abro Comillas Legislación Estética Como Una Legislación Trascendental A Priori Sin Embargo En Nuestra Opinión Esta Crítica No Parece Del Frente a lo Planteado Por otros Filósofos Empiristas El Pensamiento De Hume La belleza No Quedaba Totalmente Reducida Al Ámbito De Lo Agradable En Of The Standard Of Taste Como También Sucede En La Inquiri De Burke El Entendimiento Participa Activamente Como Ya Se Ha Comentado En El Juicio De Gusto Es Más Hume Explícitamente Negó Que Hubiese Una Necesaria Conexión Entre Sentir Agrado Ante Una Obra De Arte Es Decir Que Nos Guste Entre Comillas Y Juzgarla Como Buena Lo Que De Facto Se Situaría Muy Cerca De La Diferenciación Kantiana Entre Juicios De Gusto Empíricos O De La Sensación Y Los Juicios De Gusto Auténticos Entre Comillas Es Decir Los Centrados En Lo Bello En Definitivo Of The Standard Of The Standard Standard Of Taste Debe Ser Recordado Como Un Punto De Inflexión En La Teorización Del Juicio De Gusto Apuntando A Una Dirección Completamente Diferente De La Frecuentada Hasta Entonces Conformando El Primer Y Más Brillante Paso Hacia La Conformación De Una Embroña Estética De La Recepción Las Consideraciones Allí Expuestas Sobre El Gusto Y Su Fundamentación Constituirán En Su Conjunto Un Referente Esencial En Toda La Estética Posterior Siendo Mucha Como Hemos Visto La Influencia Ejercida Por Hume En Las Posteriores Teorizaciones Sobre Juicio De Gusto Y Especialmente Palpable En Kant Por Otro Lado Su Exigencia De Un Juicio Sólido Y Un Sentimiento Delicado Mejorado Por La Práctica Perfeccionado Por La Comparación Y Libre De Todo Prejuicio Al No Suponer Ningún Concepto Previo De Que Cualidades Serían Propias De Lo Bello Seguirá Siendo Incluso En La Actualidad Condición Permanente Y Siempre Deseable De Todo Juicio Estético Delicado Deseable Permanente Más si ami 不是 ü y si